Este inmueble con tres siglos en cierre historia mantiene atributos arquitectónicos el Museo de San Juan de Dios. Ubicado en la plaza del mismo nombre en el centro de la ciudad de Camagüey, recientemente se le ejecutó una reparación general. Luego de reabrir sus puertas, ofrecerá al público diversos espacios dedicados a la medicina, donde se podrán apreciar novedosas piezas museográficas. Se va a hacer un reconocimiento y un recordatorio a la historia de la medicina por todas las etapas que ha transitado en nuestra ciudad, en Camagüey, con la exposición tanto del instrumental como de las personalidades de la medicina en nuestra ciudad, desde épocas muy remotas hasta la actualidad, incluyendo esta etapa que estamos viviendo de la COVID. La rehabilitación permite rescatar una edificación del patrimonio lugareño. El Museo de San Juan de Dios es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional en el año 1978. Testigo de hechos trascendentales es parte de una historia con valores incuestionables que permitirá enriquecer el conocimiento. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.